¿Por qué es importante la realización de tamizajes en los recién nacidos? Primero es la realización del tamizaje visual. Este se hace por el pediatra o neonatólogo durante la estancia en el hospital. Es un examen físico completo que incluye el reflejo rojo retiniano. El segundo tamizaje que se realiza es el tamizaje auditivo. Esto lo que busca es identificar recién nacidos y niños que tengan hipoacusia y así poder también de manera oportuna iniciar un manejo adecuado con la identificación de este tipo de patologías. El tamizaje cardíaco también se debe realizar antes del egreso del bebé a su casa o cuando complete al menos las 24 horas de vida. Este que busca también identificar patologías cardíacas complejas. Y el otro tamizaje que se realiza es el tamizaje metabólico. Este lo que busca es identificar algunos errores innatos de metabolismo que pueden estar presentes y recién nacidos presuntamente sanos que tienen un examen físico completo normal pero que a través del tiempo pueden presentar algunas manifestaciones como son hipotonía, recién nacidos que no comen bien, que tienen un desarrollo neurológico anormal. De esta manera si lo diagnosticamos a tiempo podemos empezar algún tipo de manejo o podemos empezar manejos que disminuyan las consecuencias graves por presencia de estas patologías.